¿Cómo andan? Bueno, vamos por un nuevo video personalizando la Corven indiana En este video vamos a hacer la instalación de las luces de atrás Tenemos el portapatente con la luz original de la Corven Y los giros En este caso ya hicimos la ficha Que va conectada a la que ya habíamos dejado adentro de la moto Lo que hicimos fue comprar estos terminales Macho y hembra Para poder poner los machos en la ficha En los cables Y en la ficha que va conectada adentro de la moto Tenemos todas las hembras Bien Lo que hicimos fue, por ejemplo En los giros Conectarle Un terminal macho Y le pusimos Un termocontraíble Para que no quede la punta Haciendo quizá un falso contacto con la chapa ¿Sí? Entonces Al conectarlo Queda todo tapado Lo que tenemos que hacer lo mismo Es Con las luces De posición y de stop de atrás Y vamos a ir a la moto A ver si lo vamos Lo vamos haciendo la instalación Acá tengo esta chapa Con esto voy a preparar Más o menos Ahí lo tengo marcado A esta altura Para que entren Para ponerle soporte A los giros ¿Sí? Y esto Lo pondría así Ahí Y en el tercer agujerito Iría la luz de giro Si que ahora preparamos esto Lo vamos a pintar de negro Así queda en tono Con los faros de atrás Y con los giros ¿Sí? O sea Preparamos esto Y continuamos con el video Ahí ya tenemos Terminado La pieza para poner Los giros ¿Sí? Este lo tuve que agrandar un poco Para que pase El giro Por ahí ¿Sí? Y ahora vamos a Colocarlo en la moto Vamos a sacar La tapa ¿Sí? Donde va arriba Abajo del sillín Así buscamos Enchufamos la ficha Ya con los terminales Y vamos a ir Haciendo la conexión Vamos a poner Esto de base Vamos a utilizar Un buscapolo El verde Seguro que la masa Vamos a darle contacto A la moto Vamos a poner Primero el giro derecho Y vamos a buscar Si no era el blanco Me parece que lo había ordenado así Blanco El rojo El rojo Entonces el rojo Es el giro derecho Y por lo tanto El izquierdo Debería ser el blanco El giro A la izquierda El blanco Perfecto Bueno Vamos a apagarle La llave Así podemos trabajar Vamos a ponerle Las bases Que armamos recién Estos giros Estos giros vienen Estos giros vienen Con un solo cable Que es el positivo Después hace Masa En el chasis De la moto Bien Entonces dijimos Que el rojo Era el derecho Y le vamos a hacer La conexión Si? Y que el blanco Era el izquierdo Y le vamos a hacer La conexión Vamos a aislar Los otros cables Este embudo Como para Meter estos cables Acá Que no dan contacto Y quedó el blanco Y rojo Que son los dos giros Que acabamos de enchufar Bueno Estamos frente a la luz Vamos a ver Si se llega Si se llega Pero vamos a poner En contacto Ahí está en contacto Vamos a poner El giro derecho Si? Ahí se ve El giro derecho Vamos a poner El giro izquierdo Y ahí le hago Un poco de sombra Y se ve El giro derecho Bien Poder poner El portapatente Si? Necesito Correr el eje Para un costado Si puedo poner Acá Esto apretado Con el eje De la rueda Así queda De costado Así que vamos a Vamos a aflojarlo Y vamos a colocar Esto Así que después Podemos probar De nuevo Los enchufes Bueno Ahí estaría Colocado El portapatente Con su Luz De posición Y luz de stop Ahora vamos a probarlo Vamos a hacer la conexión Me parece que voy a tener Que alargar un poco Los cables Porque No me van a estar llegando Pero para probar Me llegan para probarlo Pero Después quiero pasarlo Todo prolijo Por adentro Con esta cinta Que compré Y que para ocultar Los cables Vamos a pasar Todo prolijo Por adentro Vamos a identificar Bien los cables Porque teníamos Dos de posición Porque una es la del faro rojo Y la otra Era para La luz de la patente Que trae originalmente La moto Y la otra Es la luz de stop Entonces vamos a probar Vamos a buscar Vamos a buscar Apolo Cuáles sean los cables Vamos a poner en contacto La moto Y acá tenemos Bueno Tenemos el verde Que es la masa Y dos de estos Vamos a poner en posición Dos de estos Tiene que ser posición Negros uno Azul es otro Y vamos a probar El amarillo Debe ser El del freno El amarillo Debe ser el freno Que no está ahora No está funcionando Pero bueno Ya lo vamos Ya lo vamos a ir revisando Acá está el del freno Sí Lo habíamos dejado Separado Acá en el costado Sí Si tocamos Este Que es el del freno Apretamos el freno Y ahí prende La punta lógica Es conectar Yo se los había Rotulado Sí En el faro Vamos a A colocarlo A ver si Si está funcionando bien Vamos a darle contacto A la moto A ver si Ahí ya nos da La luz Por lo menos La luz de posición Sí Perfecto Ahí nos da la luz de posición Vamos a ver si Logramos ver Que se vean los giros Ahora está El sol del otro lado El sol del otro lado Ahí tenemos el giro izquierdo Y ahí tenemos El giro derecho Y la luz de posición Ahora vamos a hacer bien Los cables Así queda prolijo Le puse un precinto Agarrado Al portapatente Cruza por acá Le puse Un precinto Acá abajo Agarrado Del amortiguador Un precinto Acá Donde también En el guardabarro En el amortiguador Sube por ahí Y ya lo tenemos Acá arriba Igual Ahora los tengo que cortar Un poco acá Después están largos Pero La idea era esa Que llegue acá Ahora acá Le pongo las terminales Para ponerlo Enchufarlo acá Directamente Y Ya queda La instalación de atrás Finalizada Bien Ahora sí Vamos a probarlo Dándole contacto A la moto Ahí está Puesta la de posición Si Es decir A ver A comentarles Acá hice Una conexión Que es una T Si Un macho Y dos hembras El macho Es para conectarlo Al cable Que teníamos acá Que es del freno Del freno delantero Si Y Poderlo conectar Con la luz De Stop De atrás Y El otro Lo vamos a dejar Para más adelante Comprarle el bulbo Del freno Del pedal Y Poderlo conectar En el otro Así que Ahora a esto Le paso Le voy a poner Termocontraíble Y hacemos la conexión Y lo probamos Todavía no Ya le pusimos La tapa Donde va apoyado El sillín Ya van todos los cables Adentro Vamos a ver Ajuste un poco La sombra A ver si se puede ver Mejor El tema De las luces Vamos a poner Vamos a poner La luz De posición Primero Ahí no tiene ninguna luz Prendida Vamos a ponerla De posición Ahí tiene prendida La de posición Vamos a probar Los giros Izquierdo Y derecho Vamos a probar Ahora el botón De stop Y el freno Del manillado Y bueno Así va quedando La moto Ya tiene instalación eléctrica De atrás Encimando todo Si te gustó El video Dale like Y que le sea De utilidad Para sus proyectos También Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!